de la ciudad de Ayacucho y agradecer a la Madre Naturaleza a mi Pachamama y a mis apos así mismo nos acompaña esta noche como ya se viene generando durante toda la semana en la con conducción Lincoln Onofre, analista político Lincoln ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas noches ¿Cómo estás? Gracias, muy bien Sari cuéntanos, tu campaña se está recorriendo el Brahe, la zona sur, norte de Ayacucho ¿Cómo te ha ido por ahí? Bueno, el sur ya tenemos agenda, tenemos agenda sur pero ya tenemos bases ahora acabamos de llegar del Brahe tanto en sierra y en selva suena Antauro y nos ha ido bien estamos construyendo pero pienso que si mañana fuera las elecciones presidenciales Antauro arrasaría todo el sur Ahora, Unión por el Perú no es el partido político de Antauro sin embargo ¿Cómo si llegan a este partido el UPP que si la memoria no me falla también se lanzó ya en Tumal el 2006 ¿No? ¿Sí? Y anteriormente en el 95 Javier Pérez de Cuellar también por el mismo partido político ¿No? ¿Cómo llega así el partido político UPP junto a aliarse con con el partido o el movimiento enocacerista de Antauro Bueno Bueno al mayor Antauro le invitan muchos partidos políticos o sea a él lo invitan y él llega a analizar en un momento yo estar en Lima de acuerdo ya como precandidata ¿No? y sabía que íbamos a ir con Runa ¿A con Runa? Sí íbamos a ir con Runa y al día siguiente se tenía que confirmar pues ella aparentemente ya era confirmado con Runa ¿No? pero por algunos pagos por medio que se rompió la llave pero también ya había conversaciones con UPP entonces el mayor concerta con UPP primero porque le da mayor cantidad de cupos creo que era 60, 40 y Runa era creo 50, 50 si no me equivoco ¿No? entonces en este caso los precandidatos los militantes en este caso todos los que conformaban en el bloque de Antauro no estábamos de acuerdo con 50, 50 ahora Sari ¿Cuál es la la propuesta bandera de la bancada de UPP en este caso los que están digamos cercanos al mayor Antauro Humala y cuál es la propuesta de Sari Medina en caso de llegar al Congreso de la República para legislar a favor de la región de Acucha obviamente a nivel nacional ¿Cuáles son las propuestas bandera unas tres principales que tengas? La propuesta bandera es en este caso del mayor y tanto de Sari Medina es convocar a una asamblea constituyente ¿No? para una nueva constitución para reglatar una nueva constitución por el que es decir que la constitución del 93 lo van a derogar Claro de la constitución fuji-morticinista Ok ¿Otra propuesta bandera de la otra propuesta bandera es la agricultura por el que es decir de la minería Ah o sea minería no agua sí digamos o similar Agro sí Agro sí en este caso Agro sí Ok ¿Otra propuesta que tengas? La otra propuesta es la legalización y la industrialización de la hoja de coco Sí bien Quisiera hacer unas preguntas aquí cuando hablamos te escucho hablar sobre Antauro Humala sobre el movimiento de Luna y que tú sabías hasta un momento que iban con el movimiento de Luna y de un día para otro esto cambia a partir de las declaraciones que tú haces me da la impresión de que aquí quien decide es Antauro y si es así me da la impresión de que todavía seguimos bajo esta lógica caudillista de la política en el Perú Corréjeme tú si me equivoco No, no Antauro también tiene el bloque en este caso político quien lo acompaña ¿no? entonces también deciden ellos el bloque político pero en este caso no aceptamos con Luna por unos pagos que dicen que se iba a realizar parece que cierta buena cantidad de dinero de dinero por cada candidato en cambio UPP no nos cobran ni un sueldo ahora cuando yo escuché hablar a Antauro Humala en distintas declaraciones sobre todo cuando tiene estas audiencias cuando tuvo estas audiencias en los juicios que tuvo respecto del andahuaylazo mi percepción es un personaje muy conflictivo un personaje muy radical y cada vez que leo o escucho algo de él va en esa línea entonces lo que quería saber es si el partido político con el cual estás postulando es de izquierda de extrema izquierda es democrático ¿cuál es ese filo político que le podría para catalogarlo ubicarlo en el aspecto mira para mí dentro de mi concepción política siempre decía que había izquierda y derecha o eres o no eres pero dentro del bloque Antauro Humala quiso que no somos izquierda y derecha ¿ves por qué? porque la izquierda tiene sus intereses y la derecha también y cuando gobiernan cada uno de ellos tiene sus intereses y por quienes no se acuerda por las personas en este caso por nuestros hermanos al que le denominamos de tierra dentro de los pueblos profundos entonces por los más pobres ellos no están ni tanto a la izquierda ni tanto a la derecha ahora nosotros somos etnonacionalistas entonces en este caso hablamos mucho del Tawantinsuyo hablamos mucho de muchos temas y tengamos en el Tawantinsuyo no había ni izquierda ni derecha entonces nos consideramos centro y UPP también va por esa línea de acuerdo a su historia política claro a ver y cuando vemos al movimiento no caserista donde que promovió o promueve la Tawantinsuyo la pregunta es al revés tu posición sobre el tema de género la cuota de género la vinculación de la mujer hacia la política a la ampliación de los derechos de las mujeres ¿cuál es tu posición respecto a ese tema? sobre la mujer personal político en este caso miren yo he estado en política buen tiempo desde mis 21 años 22 años desde más antes en realidad pero netamente entro ya al tema político político en sí no voy a decir con qué para entonces ser la presidente regional llegué a política en política yo he sufrido discriminación he sufrido acoso político he sufrido todo lo que una mujer tendría que sufrir ¿no? maltrato todo en cuanto a grupos políticos en cuanto a dirigentes porque no podían en algún momento asimilar que una mujer podría convocar no podían asimilar ciertos dirigentes que una mujer tal vez podría reunir entonces y siempre había sufrido obstáculos obstáculos en un momento en que en este caso como mujer ¿no? ¿qué rol cumplimos dentro de la política cumplimos pues un rol muy importante yo les he visto a las mujeres pero nunca las mujeres generalmente son pocas y contadas quienes encabezaban en cuanto a política el rol que les he visto era de repente poner para entonces stickers a las pejitas de fósforo quemar banderas ¿no? de repente un poco de movilización pero ahí terminamos ¿con qué número vas en ese partido? con el número uno uno ¿cuántas mujeres hay en el movimiento? en el movimiento bueno en esta terna de candidatos perdón con el número uno creo que somos tres no, me refiero tú eres uno el dos es varón mujer es varón y el tres es varonta ok ya bueno la pregunta sobre el tema de género iba sobre todo porque los discursos de los etnocaceristas son a vista de todo el mundo son bastante machistas es por eso que me llama la atención entre el discurso que tú mencionas y el discurso que promueven los etnocaceristas como bloque un tanto militarizado por decirlo de alguna manera ¿no? cuando yo llego al bloque Antáforo Humala digo no siempre voy a hablar del nombre del líder en este caso del etnocacerismo que es el mayor Antáforo Humala ya se había presentado pues en 2018 un proyecto en el ley de paridad y alternancia entonces ya yo llego cuando en el bloque etnocacerismo mis hermanos etnocaceristas decían tenemos que cumplir con la equidad y género tenemos que no tenemos que respetar a la mujer tenemos que o sea entonces era una orden desde el mayor altar humano entonces somos humanos y todos cambiamos Sari Lincoln vamos a hacer un pequeño corte rapidísimo y regresamos con el segundo bloque aquí a través de en Sartes en la digital de Ayacucho y por supuesto desde el museo café de Ayacuchano ubicado en Giron Lima 106 estamos acompañando con Sari Medina candidata al Congreso de la República por la región de Ayacucho por el partido político Unión por el Perú UPP que va con el número uno hacemos un corte y regresamos rapidísimo Muy bien, retomamos la transmisión estamos aquí desde el museo café de Ayacuchano ubicado en Giron Lima 106 estamos con Sari Medina candidata al Congreso de la República con el número uno por el partido político Unión por el Perú Sari hubo reacciones negativas disconformes por parte de los enocaceristas cuando tú asumiste la candidatura con el número uno porque el número uno siempre pues es un número peleadito dentro de las planchas electorales por lo menos el Congreso de la República Siempre voy a agradecer al Divino Señor esta vez de repente habría sido mi año pero habían recibido invitaciones más de 20 partidos políticos con el uno con el dos y muy poco con el tres y la verdad el Congreso de la República siempre decía ¿por qué tengo que ir por un año y medio y por qué no por los cinco? ¿no? ni siquiera pensaba en un año y medio ni siquiera en los cinco pero al margen que me llegan a invitar muchos partidos dentro del movimiento de no caserismo en este caso frente patriótico peruano ¿no? salimos precandidatos por elecciones internas sí entonces por el tema de género era pues éramos dos candidatos ¿no? dos candidatas y así entonces yo a mí me eligen por elecciones internas y yo represento al etnocacerismo en la región de Ayacucho una pregunta en la anterior campaña regional bueno yo te sigo un rato atrás en el espacio político ¿a qué grupo has apoyado para la campaña regional municipal? ¿el 2018? sí el 2018 vine como candidata de democracia directa en la casita en democracia directa me habían invitado ya dos partidos X que no voy a mencionar uno para candidata de Carmen Alto alcaldía de Carmen Alto el otro para ir como consejera por Huamanga pero yo estaba viviendo en Lima 2016 un poco decepcional estaba de la política y me había ido a trabajar pues a a cierto ministerio ¿no? y recibí invitaciones mientras yo estaba en Lima y no no tenía porque para eso hay que construir para presentarte hay que construir entonces no siento que no había construido y no había aceptado y en eso en Lima me ubican había dos señores desconocidos que me ubicaban constantemente constantemente y ese era pues los amigos de democracia directa quienes me proponen para ir como candidata a la alcaldía acepto y renuncio también faltando pocas horas muy poquitas horas para que se cierre la inscripción ¿no? entonces voy como regidora y la pregunta ¿a quién nos has apoyado? para la segunda vuelta me invita y ahí terminó me llama la atención esto porque justamente hay una constante con muchos de los candidatos que venimos entrevistando pues tratando de ubicarlo en algún espectro político con democracia directa en tu caso luego musulmian quizá como invitada como militante entiendo y ahora a partir lo que escucho me da la impresión que si eres militante del grupo de Antauda mira en este caso todos los nosotros estamos construyendo un proyecto político el Frente Patriótico Peruano ¿y ahí vas como militante o como invitada en esta ocasión? todos los de Frente Patriótico Peruano porque todavía el partido está en construcción y esas elecciones nos agarró como decía con el pantalón abajo a todos los partidos políticos no teníamos partido entonces todos nos inscribimos a Unión por el Perú eres invitante de Unión por el Perú todos los de Frente Patriótico Peruano ok pues tengo tres preguntas por ahí revisé tu ficha tu hoja de vida en el 1º de Nación de Elecciones y algo que me llamó la atención y prefiero preguntarlo acá es que declaraste en cero tus ingresos hay una omisión ¿qué pasó aquí? cuéntanos mira a la hora de llenar decía solo en este no considerar no sé todo tres tipos de ingresos hasta el año anterior hasta el 2018 2018 yo vine acá como candidata y estaba como precandidata candidata pues ya prácticamente casi todo el año entonces dejé de trabajar ¿por qué? porque el mismo jurado nacional de elecciones pide ¿no? y obviamente no tenía entonces me decía que solo en este caso declare el año anterior y 2018 pues tenía que poner cero 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 pero igualito jurado nacional de elecciones me observó y ya en este caso y ya está tengo que volver entonces a revisar la hoja de video estoy habilitada pero consideré y expliqué el por qué consideré entonces tenía que explicar pues que 2018 viví de mis ahorros ¿no? pero eso es cierto la de vivir de mi ciudad y 2019 estaba trabajando bueno y el otro tema que me llamaba la atención tú mencionas sobre la industrialización de la hoja de coca sí esto también lo hemos escuchado ya con otros candidatos en el BRAE el 90% de la producción de la hoja de coca se va al narcotráfico y la industrialización algunas estimaciones que he revisado no necesitamos tanta hoja de coca como la que se produce en el BRAE para poder industrializarla de hecho es mínimo lo que podría comprar por ejemplo la coca cola para poder porque ellos usan un insumo es la hoja de coca o para esto el tema de los caramelos los panes supongo que te refieres a este tipo de no la harina pero ya se ha probado de que entre que no hay mucho consumo o este por ejemplo no se necesita mucha hoja de coca para hacer los filtrantes y también se ha probado que no aún cuando industrialicemos no utilizaríamos pues ni siquiera el 10 15% de la coca que ahorita se produce en el BRAE entonces explícanos un poco más esto ya la hoja de coca milenaria al cual yo respeto mucho porque para empezar nosotros mis padres son agricultores ¿no? utilizamos en el padapo se utiliza en el chacheo ahora ¿por qué esta limerina y antara humala están en contra de la erradicación impulsiva de la hoja de coca? ¿no? porque para empezar la hoja de coca esa planta que vemos por ahí no es droga pero es el principal insumo pero no es droga si el estado no quiere que se en este caso que se fabrique la droga que primero entonces prohíba ¿no? en este caso los insumos ¿con qué? se hacen la droga hay otras cosas hay otras cosas entonces también se debe prohibir eso no a la planta no a la hoja ahora nuestros hermanos campesinos cocaleros ¿no? nuestros hermanos campesinos cocaleros mantienen a sus hijos llevan un pan de cada día gracias a la hoja de coca ¿no? como digo ¿no es cierto? en quechua ¿no? para yapacus magla desde el momento que ellos comienzan a hablarlo desde el momento que son peones ellos se dividen así de la hoja de coca entonces con este argumento podríamos también garantizar o permitir que se siembre marihuana o que se siembra amapola porque la amapola per se no es droga sino la transformación de látex en el estupepaciente ¿utilizamos el mismo argumento? no en este caso mira la hoja de coca a la fecha han sido erradicadas ¿no? ahora se había investigado ¿no? en el Alto Baleaga y en Satipo 25.500 hectáreas ¿no? ¿cuál era la meta del Ministerio del Interior y del Presidente? 25.000 incluyendo Alto Baleaga Satipo y el Braille pero solo en el Alto Baleaga y en Satipo ha sido ya más 500.000 95.500 hectáreas entonces ahora no van a ingresar al Braille se tiene que industrializar de todas maneras se tiene que industrializar y ahí va la pregunta si es que se industrializara yo fuera ¿no? cocalera y tendría mis tantas hectáreas de la hoja de coca de la plantación de coca entonces no si que entre proyectos para industrializarla no es que no se necesite si se puede industrializar ¿el 100% de la producción? si se puede han entrado diferentes proyectos con el tema de café con el tema de cacao pero no se les gusta mercado entonces está demostrado también que los campesinos nuestros hermanos campesinos cocaleros no van a poder sobrevivir solo con el ¿cuánto cuesta el café? ¿cuánto cuesta el cacao? entonces de cierta forma es algo de sustento ellos de la hoja de coca es sustento no salir de medida no está de acuerdo no va a estar jamás de acuerdo en este caso con las plantaciones para algo ilegal pero hay que industrializarla legalmente ¿y cuándo va a bajar el precio? ¿no es cierto? cuando nosotros en este caso legalizamos ¿debida de mantener sus funciones o debe ser desactivado? mira el clamor de mis hermanos del braille es que de vida ¿no? debe retirarse del braille entonces por eso yo decía no se tiene que en este caso no pedir al Estado que evalúe la permanencia de bebida bueno entonces Sari como íbamos conversando la pregunta es si la legalización y la industrialización de la hoja de coca pasaba por el 100% de la producción de ahora por el 90% o por el 10% que en la estimación y lo que yo creo ya he revisado basta con 10% que lo formalices y ya está ¿cuál es la posición del movimiento que representas? se tiene que legalizar pues en este caso al 100% la hoja de coca pero ya estamos demostrando de que el 100% de la coca no va a la industrialización y no lo necesitas entonces un poco que quedamos en el aire con ese discurso ahorita no somos productores no somos del 100% productores de hoja de coca somos el principal productor de la hoja de coca a nivel nacional no, no, no a nivel nacional pero a nivel mundial en América Latina no, antes en América Latina el primer productor ahora no es Bolivia y recuerda que Bolivia lo tiene Evo Morales está ahí espiritualizado y ha legalizado la hoja de coca pero ¿sabes cuáles han sido los efectos de la ampliación de la hoja de coca en Bolivia? ha sacado Estados Unidos y por eso es que han ampliado cuando se siembra más coca se degrada el medio ambiente esas tierras donde se siembra coca no vuelven a producir nada una vez que se quite también veamos el efecto ambiental que va a dar este tema mientras se va erradicando la hoja de coca muchos campesinos no todos en efecto pero muchos agricultores dedicados a la hoja de coca tienden a romper monte y al romper monte lo que hacen es degradar el ambiente nuestros hermanos campesinos he comenzado con muchos de ellos ya se han dado cuenta que el talar los árboles para ver más chacras de hoja de coca en este caso ha perjudicado al medio ambiente son conscientes y muchos de ellos están incluso tienen plantaciones de pinos de árboles si que hemos hecho con nuestro planeta mira nuestra contaminación en algún momento no habría pero en ese caso Sariverina va a defender a la hoja de coca va a defender a nuestros hermanos cocaleros a nuestros hermanos del brai si bien es cierto no voy a decir que te pides mal por ningún motivo pero si vamos a entrar con productos con proyectos alternativos hay que ofrecerles el mercado que no ocurra lo que ocurrió con las piñas golden que no ocurra con café cacao a cuánto se vende el precio son pocos pocos hermanos nosotros que tienen empresas como esta y no podemos erradicar la hoja de coca de un día para otro no podemos erradicar estaríamos perjudicando a muchos de nuestros hermanos campesinos la pobreza en nuestro país donde está en el campo en el campo no significa que porque mis hermanos cocaleros siembran coca no significa que ellos sean millonarios no ellos son pobres hay peones en cada chacra hay peones quienes trabajan cogiendo la hoja de coca llevando un pan con eso mantienen a sus hijos con eso ellos sobreviven en el brai es una preocupación es una preocupación de nuestros hermanos campesinos cocaleros agricultores cocaleros es una preocupación y de que sobreviviremos van a erradicar impulsivamente entonces la pregunta es y de que van a vivir esos campesinos si van a erradicar impulsivamente ahora Sari si hablamos también de la zona del brai no solamente el factor el problema es la hoja de coca la erradicación forzada sino también vemos la trata de personas también vemos el tema de educación de salud que en la zona de Cusco en Quimbiri Pichari podría decirse que está un poquito mejor pero al frente nada más y San Francisco es una diferencia rotunda a respecto tú que has viajado ahí a la zona del brai que has podido conversar con la población que te pide en primer lugar salud educación o cuidar su hoja de coca mira sin excepción he ido a todo el brai no se me ha escapado ninguna ninguna comunidad ningún distrito todo el brai no he visto desarrollo humano muchas de las comunidades no tienen pistas ni veredas no no tienen ni siquiera agua y desagüe no voy a mencionar que distrito grande no tiene agua y desagüe pensar que antes cuando yo era niña escuchaba el nombre de esos distritos y solía pues escuchar que aparentemente tenía mucho dinero recordemos que todo eso ni siquiera se queda ahí es como la mina sale para afuera y no se invierte ahí ¿no? y el estado ni siquiera llega la pobreza está también en el campo está en el brai no tienen calidad de vida ¿qué tipo de agua toma? ni siquiera toma agua potable no toma agua contaminada pero si tienen tres cuatro cosechas al año de producción de coca pues como no van a tener las municipalidades tendría que hacer los cercanos que tienen muchas municipalidades están ahí o sea que tienen dinero que no lo están desarrollando por eso ¿no? ¿pero esto es justificación para mantener la hoja de coca? no, 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 no la pregunta que me hacía Chicho es otra cosa que nada tiene que ver con la hoja de coca ¿no? en este caso no hay de desarrollo humano ¿qué irónico es? desde tambo ves gas 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 los primeros beneficiados tienen que hacer en todo caso el brai que pasa por sus narices el gas ¿se benefician? no ¿cuál es el mayor problema? la constitución del 93 nada vamos a poder hacer si no cambiamos la constitución del 93 o sea con el cambio de la constitución del 93 esta situación del brai ¿podría mejorar el aspecto? en todo el Perú en todo el Perú ok bueno Lincoln vamos a irnos al último corte vamos a terminar el segundo bloque que ha estado candente ¿no? Sari Medina se defiende la hoja de coca ok vamos a irnos al corte comercial y regresamos con justamente con Sari Medina candidata del Congreso de la República con el número uno del partido político Unión por el Perú como candidata de la región de Ayacucho vamos rapidísimo en corte y regresamos en breve a través de las artes y por supuesto a través del Museo Café Ayacuchano ubicado en Gironima 106 y continuamos aquí desde el Museo Café Ayacuchano ubicado en Gironima 106 estamos con Sari Medina candidata del Congreso por el partido político UPP Unión por el Perú que va con el número uno en la región de Ayacucho Sari otro aspecto también que me llama mucho la atención estamos ya en el tercer bloque es el tema de la nueva constitución Frente Amplio hemos conversado con los representantes esta noche y nos han dicho también que ellos están buscando la nueva constitución a través de una asamblea constituyente ¿qué diferencia esa propuesta de Frente Amplio con la propuesta que Unión por el Perú y el Frente Pedólico Peruano están promoviendo desde este aspecto político? Hace 18 y tantos años el mero Antauro ya pedía en este caso que se derogue la nueva constitución del 93 en realidad ha sido la primera persona quien había solicitado quien decía que se derogue la constitución del 93 ¿no? y en este caso a través de una asamblea no después de a través de convoquemos a una asamblea constituyente para relatar una nueva carta magna ¿no? a partir de ahí vienen pues los demás partidos que son como tres, cuatro partidos pienso que esos partidos realmente aman al Perú y él ha escuchado al candidato X a la candidata X al candidato X ¿no? y casi casi en todos es el mismo camino convocar a una asamblea constituyente en este caso no con la participación pues de los ciudadanos sin embargo este justamente eso último que dices con la participación de los ciudadanos existen algunos sondeos que se han hecho y también existe alguna evidencia más allá de los sondeos que manifiestan que los ciudadanos de a pie no todos están interesados en el cambio de constitución porque de alguna manera están ya inmersos en este tema de desarrollo de este modelo económico ¿no? más allá de que nos pueda gustar o no esa es una percepción de la población ¿no? no está dispuesta a perder digamos los privilegios de este modelo económico ¿no? entonces si la población si ustedes se deben a la población si ustedes consideran que la población quiere un cambio de constitución ¿qué pasa con este otro bloque que no es poco que quiere mantener este modelo económico? ya yo quisiera preguntar a alguien de la población ¿cuál es el privilegio de este modelo económico neoliberal? a ver ¿cuál es el privilegio? supongo que poder acceder a estas oportunidades que el dinero les da no es que yo esté de acuerdo con esta noticia o no yo te trato de transmitir es que este modelo económico no nos favorece a los empresarios peruanos ni el pequeño o mediano está directamente para las transnacionales ¿qué privilegio? ¿y de qué modelo económico entonces estamos hablando como una nueva constitución? neoliberal es un modelo económico neoliberal ¿cuál es ese nuevo modelo? entonces estoy diciendo no es ningún privilegio cuando te dicen que las mismas nacionales y las empresas internacionales tienen el mismo tratamiento ¿no? entonces ¿cómo es posible que mi hermano ¿no es cierto? va a abrir una tienda pequeña y la Sunar la Sunar le cierra cuando no paga su 18% ¿es ese un problema del modelo neoliberal? ¿es un problema de la fuerte de la institucionalidad del Estado que no tiene la suficiente fuerza para cerrar las grandes? pero está pues en uno de los actores de la constitución ¿no? ahora mira ¿no? una empresa internacional ¿paga impuesto? a ver dos a ver una muestra telefónica ¿cuánto debe el Perú? ¿por qué? porque está dentro de sus vacíos legales de esta constitución neoliberal ¿pero la Sunar acaba de ganarle un juicio a telefónica? ¿ah? acaba de ganarle un juicio sobre el tema de los impuestos a la telefónica no, no, no claro pero mira pues pero dentro de los vacíos legales que por ahí se abran ¿tiene vacíos legales la constitución? los mayores ingresos para el Perú tiene excepciones no viene la mayor cantidad la mayor cantidad de ingresos en Perú en la economía peruana viene de la minería la mayor cantidad de ingresos vienen de las grandes empresas estoy tratando de poner los argumentos de la otra parte no para ver cómo vamos a pero no no de todas las empresas me limito a las cifras en mi caso no nosotros habíamos luchado por la ley de la cinematografía ¿ya? solo te va a dar una muestra por la ley de la cinematografía solicitamos que las en este caso las salas de cine no cine plan el cine star ya no quiero nombrar las demás salas que deje el 10% de impuesto al Ministerio de Cultura hemos presentado ley hemos presentado ley proyecto de ley proyecto de ley hasta que ese artículo éxito tuvimos que sacar y el resto el resto tenía pasó como si nada el MEF te decía es que no nos podemos medir con esto estamos hablando de plata es que hay vacíos legales es que la constitución es que el libre mercado por favor y así muchas empresas internacionales se avalan ahí ¿cuál es el modelo que plantean ustedes? ¿cuál es el modelo que plantean ustedes? que priorice a las empresas nacionales a las pequeñas medianas a todas las empresas nacionales que en este caso no sea una empresa internacional normal ¿no? pero que pague un buen porcentaje de impuesto digamos si la empresa nacional va a pagar pague 18% a una internacional que pague un 20% de impuesto porque no la podemos comparar a un pequeño empresario ¿no es cierto? con un monstruo de empresa ¿tú consideras que esta nueva constitución este planteamiento se va a poder lograr en este año y cuatro meses? tal vez no pero se tiene que luchar por lo menos para dejar un proyecto se tiene que pegar alínco ¿no? porque no contamos con los votos necesarios ¿no? ya se ha demostrado el Frente Amplio ha reconocido que en esta nueva legislatura de año cuatro meses por eso te estoy diciendo tal vez no pero se tiene que dejar un proyecto se tiene que dejar un proyecto ¿no es cierto? la constitución está puesta en mesa desde la gestión anterior ¿no? no podemos hablar de la gestión anterior con el setenta y tanto por ciento quienes aparentemente nos representaban al medio no nos representaban entonces no puede hablar de la gestión ¿no? para nada ok Sari estamos llegando ya a la parte final del programa sin embargo vamos sin embargo Sari vamos a hacerte la misma pregunta que hemos hecho a todos los candidatos que han pasado por por Ensartes en esta entrevista y es básicamente si en caso la población te da el respaldo y llegas a ser congresista de la región Ayacucho en tu despacho vas a tener dos asesores vas a tener dos personales administrativos y vas a tener un representante regional en Ayacucho que va a coordinar desde tu despacho con todas las provincias con las 11 provincias de nuestra región queremos saber quién están detrás de ti quién es el equipo técnico que te está respaldando el equipo técnico que está trabajando contigo que viene elaborando políticamente esto porque ya nos ha pasado ya ¿no? y justamente bueno en mi caso y creo que el Lincoln también lo comparte que hemos estado en otros medios hemos precisado siempre de que los candidatos deberían ser sinceros y decirles quién están detrás ¿no? en este caso quien financia mi campaña política es mi padre mi papá ¿no? mi papá ha sido político ¿no? hasta hace poco ha sido dirigente del JUTRA de Junta de la Reganía entonces ha sido política de la izquierda y él es pues que a mí me financia completamente en todo en toda la campaña yo no tengo financiistas no no tengo ni siquiera no sé ni siquiera los asesores o sea absolutamente a nadie ni un sol ni un sol ok Sari bueno hemos llegado a la parte final sin embargo tienes la cámara de ensartes para poder dirigirte a la población mayaguchana y sobre todo a este bolsón joven ¿no? joven electoral que tiene 18 años y que va a votar por primera vez que hasta el momento pues están desinteresados de la vida política desconocen quienes son sus candidatos pero de alguna manera van a tener que ir a sufragar el 26 de enero tienes que pensar para poder hacer tus últimas palabras y decirles por qué tienen que votar por Sari Medina hermanos hermanas jóvenes de mi región de Ayacucho hermanos agricultores hermanos ganaderos en este caso les pido que confíen en Sari Medina ¿no? ¿por qué? porque nosotros del Frente Patriótico Peruano tenemos que recuperar el Perú para todos los peruanos tenemos que derogar esta constitución del 93 tenemos que luchar por una nueva constitución política del Perú hermanos campesinos tenemos que y hermanos cocaleros hermanos ganaderos tenemos que cuidar nuestros ojos de agua tenemos que en este caso no empatronar perdón contabilizar cuántas cochas y lagunas tenemos para un proyecto de ley con tu voto hermanos podemos cambiar el futuro de nuestra región y de nuestro país gracias muchas gracias Sari ha sido un gusto platicar contigo y de hecho que vamos a seguir conversando en los próximos días también Lincoln muchas gracias ha sido un candente y habrá una otra oportunidad más gracias un gusto muy bien ha sido ha sido Sari Medina candidata al Congreso de la República por la región de Ayacucho que va con el número uno por el partido político Unión por el Perú y también ha estado Lincoln Onofre analista político esto ha sido todo por hoy nos encontramos el de mañana con otro candidato más a través de Ensartes y por supuesto del Museo Café Ayucuchano ubicado en Girón Lima cientos y muy buenas noches